Y de Fuerzas Nuevas No me digas adiós Si no hasta luego Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós A un lugar donde no voy a sufrir Si no hasta luego No me digas adiós No me digas adiós A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí No me digas adiós No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Porque yo ¿Qué va a ser? ¡Ah! ¿Qué va a ser? Estaré esperándote en el cielo No me digas adiós Cumpleaños feliz Cumpleaños No me digas adiós Cumpleaños feliz Si no está lleno Dios determinó Que en el cielo estoy mejor No me digas adiós Si no hasta luego Tuve que partir A un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós Si no hasta luego No te preocupes más por mí Porque donde estoy Espero por ti No me digas adiós Si no hasta luego No tengas miedo de morir No tengas miedo Y aunque tenga que alejarme Será por solo un momento Porque yo Porque yo No me digas adiós No me digas adiós Los días se escuchan No se contestó Si no hasta luego Pero no me digas adiós No me digas adiós ¿Es que la ley Gracias.